Al encontrarme solo sin tu amor, me muero llego de pasión Porque tus besos han sido la luz dentro de mi corazón No puedo luz y vivir sin tu amor, que ya me siento morir Ven a calmar este horrible dolor que tengo en el corazón Porque al irme yo lejos de ti, pienso que voy a sufrir No, no, no puede ser, me quiero negar con lo que ha pasado Porque al irme yo lejos de ti, pienso que voy a sufrir No, no, no puede ser, me quiero negar con lo que ha pasado Luz y de mi inspiración, te amo con gran fervor Pienso solo en tu amor, te quiero yo a ti con loca pasión Luz y de mi inspiración, te amo con gran fervor Pienso solo en tu amor, te quiero yo a ti con loca pasión Porque al irme yo lejos de ti, pienso que voy a sufrir No, 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 no puede ser, te quiero negar con loca pasión Porque al irme yo lejos de ti, pienso que voy a sufrir No, no, no puede ser, me quiero negar con loca pasión Luz y de mi inspiración, te amo con gran fervor Pienso solo en tu amor, te quiero yo a ti con loca pasión Luz y de mi inspiración, te amo con gran fervor Pienso solo en tu amor, te quiero yo a ti con loca pasión